Buenas tardes Jorge Nieto Bueno pues, tu amiga Tamara me ha comentado que te dedico una canción y entonces te voy a dedicar una muy bonita de Sergio Darma que se titula Bailar pegados. Espero que te guste te lo digo con todo mi cariño Besito Bailar de lejos no es bailar es como estar bailando solo tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo probemos una sola vez bailar pegados como a fuego abrazados al compás sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines corazón con corazón en un solo salón dos bailarines abrazadísimos los dos acariciándonos acariciándonos sintiéndonos sintiéndonos la piel nuestra balada nuestra balada va a sonar vamos a probar probar el arte de volar bailar bailar pecados es bailar bailar pecados es bailar es bailar verás la música y que después te va pidiendo un besacrito y te sube por los pies como algo que no ves o que nunca se ha escrito bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines corazón con corazón en un solo salón dos bailarines abrazadísimos los dos acariciándonos sintiéndonos sintiéndonos la piel nuestra balada va a sonar vamos a probar probar el arte de volar bailar pecados es bailar es bailar es bailar